Y eres algo mejor que lo exquisito Como seda son tus manos y tu aliento Tu dulzura me transporta al infinito Eres tú mi más sublime pensamiento Flor divina con esencia que cautiva Yo quisiera presumirte con orgullo Y adularte en un altar como a una diva Y gritarle al mundo que mi amor es tuyo Me derrites como fuego lentamente Cuando cruzas tus miradas con las mías Te metiste en mi alma y en mi mente Y te adueñaste de mis noches y mis días Yo dibujo tu figura en mi silencio Imagino tu sonrisa como el cielo Oh chiquita de mágicos encantos Adivina de quien es esto que hoy siento Y adivina de quien es todo esto que hoy siento Mi amor y con sentimiento mis carnales y erreños Y es por eso que te busco hasta lograrlo Que en tus labios este amor se quede impreso No escatimo ni un instante en intentarlo Ya me sueño con la miel del primer beso Me derrites como fuego lentamente Cuando cruzas tus miradas con las mías Te metiste en mi alma y en mi mente Y te adueñaste de mis noches y mis días Yo dibujo tu figura en mi silencio Imagino tu sonrisa como el cielo Oh chiquita de mágicos encantos Adivina de quien es esto que hoy siento 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 Adivina de quien es esto que hoy siento